Muy buenas, otro aparatito más para el canal, de Amazon, desde San Fernando de Henares. Esta vez se trata de una cámara cable USB o endoscopio de la marca DEP-STECH. Es una camarita de estas de cable, que ahora vais a ver de lo que os estoy hablando. Se trata de este modelo de cámara. Aquí en la punta tenemos una camarita con unos LED y la señal nos llega a través de este cable que tiene 5 metros a este puerto USB que lo podremos enganchar al móvil a través de este cable OTG o directamente al ordenador y podremos ver lo que la cámara capta aquí en la puntita. Como veis ahí se ven los LED, tiene 6 LED que nos alumbran bastante bien y la camarita aquí en la punta y esto lo podemos meter por cualquier agujerito. Tiene un ancho aproximado de unos 6-7 milímetros y el cable de unos 5 metros. Una vez que ya le hemos quitado los alambritos, pues vemos que, como os he dicho, una cámara de cable bastante larga, esta que me he cogido yo es de 5 metros, pero la tenemos de 3, de 8 y creo que también de 12. Cuesta unos 20 euritos. Y está muy bien esta cámara porque además nos vienen con 3 acoples en la punta que vamos a poder ajustar y que nos van a venir muy bien si se nos ha caído algo en algún agujerito. Bueno, estos acoples son los siguientes. Un espejito, nosotros lo pondremos en la cámara y quedará de esta manera, más o menos. Viene con un plastiquito, lo pondremos ahí y con este espejito, pues podremos ver en ángulo, si se nos ha caído algo, pues podremos ver a través de la cámara. Hará espejo aquí, en esta chapita y podremos ver lo que estamos buscando. También vienen con una función que creo que es una de las más útiles, un ganchito que lo engancharemos y con la cámara, pues si se nos ha caído un anillo, pues lo engancharemos y podremos tirar de él. Y otra de las funciones que nos viene es esta que es un imán, un imán que nos viene muy bien para sujetar o para coger cualquier cosa, además es bastante potente. Como veis, puede con una pila de doble A, es un imán de neodimio. Esto todo se engancha a través de este plástico que lo que hacemos es metemos el hierrito, una vez que hemos metido el hierrito, ajustamos el plástico, lo llevamos hasta el final, a ver si quiero enfocar la cámara, y una vez que lo hemos llevado hasta el final, tiramos de este plástico hacia atrás y ya nos queda puesto. Otra cosa que también podemos hacer es ponerle aquí celo y así ni se nos suelta ni nada. Como digo, es una camarita bastante, se ve bastante bien, es en color, yo ya la he estado probando, además en la base donde viene el USB tenemos una rosquita que nos sirve para graduar la intensidad de los LED, que lleva la cámara en la punta. Esto nos viene muy bien porque si metemos la cámara en un sitio que sea blanco o que nos haga reflejo, podremos graduar la intensidad de los LED y así nos podremos ver mejor. No nos va a desvelar o no nos va a velar la imagen y entonces no vamos a poder ver con claridad. Todo esto además viene con unas instrucciones y aquí nos explica lo que os he venido diciendo. Cómo se engancha el cable, el código BIDI para la aplicación y para qué lo podemos utilizar. Pues por ejemplo para un motor, se nos ha caído algo dentro del motor, pues con esta cámara podemos inspeccionar si el motor gotea o lo que queramos. Podemos meterlo también por una alcantarilla, por donde nos dé la gana. Vienen en inglés, en alemán, en italiano, en francés, las instrucciones y además vienen en español. Aquí nos explica un poco por las características. Lo podemos utilizar con Windows XP 7, 8 y 10. El cable OTG, Android a partir del 4.4. Y por lo que veo no dice nada de Apple. Bueno, os voy a poner ahora unas imágenes de cómo se ve a través del móvil. La voy a conectar, voy a enchufar la aplicación y vais a ver cómo se ve y qué tal es la calidad que tiene esta cámara. Bueno, pues esta es la aplicación de la cámara, de Pestex Camera. Le damos, la tenemos en el Marketplace de Android y es muy sencillita. En la parte superior nos aparece un tipo de cámara que venden ellos, que es la de Pestex Camera, que es igual que esta, solo que ya viene con la cámara incorporada. Y la que nos interesa a nosotros, que es la USB. También en la parte inferior encontramos la opción para hacer fotos, la galería, la galería de vídeos y las características. Al darle en las características, pues podremos seleccionar el idioma, podremos ver la actualización, etc. Una vez que estamos en la pantalla principal, lo que hacemos es, ponemos nuestro OTG en el móvil y una vez que ya lo tenemos conectado, si nos pide unos permisos el móvil, pues los aceptaremos y daremos a la función de la cámara que queremos. Aquí vemos los permisos, le decimos que sí, le damos a aceptar y en este momento, pues ya podemos ver con nuestra cámara. Como veis, casi no tiene retardo. Podremos moverla, no tiene mucha profundidad la imagen, porque nosotros lo que vamos a enfocar es a corta distancia, entonces no nos hace falta que enfoque muy lejos. Aquí podéis ver un poco, pues, las imágenes y aquí vemos cómo se encienden las bombillas y la intensidad, ahí está al máximo y aquí al mínimo. Podremos enfocar, la voy a poner al máximo, como veis podemos enfocar y la cámara, aunque estemos a oscuras, podremos ver. Voy a meterla en esta caja, simulando que la tenemos metida en algún agujero y como veis, pues, podemos ver perfectamente dentro de la caja. Es un poquito complicado manejar la cámara porque no tiene la opción de poderse mover con motores, pero, bueno, para ver un objeto que se nos haya caído dentro de un agujero, pues, como podéis ver, se ve bastante claro y con una nitidez bastante buena para poder localizar el objeto que deseemos y poderlo sacar. Le voy a quitar la luz para que veáis la diferencia, ahí estaría al máximo. Como veis, funciona bastante bien. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado la review de esta pequeña cámara. En la descripción del vídeo, como digo, os voy a dejar el link de compra por si estáis interesados y como siempre os digo, si os ha gustado la review, darle al like y suscribiros. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!